Perteneciente a la familia de los quelites, el pápalo es una planta de hojas verdes muy aromáticas y con forma de mariposa, la cual es fuente de propiedades alimenticias y medicinales. Consumido desde la época prehispánica, su nombre deriva del náhuatl papaloquilitl, donde papalotl significa mariposa y quilitl, quelite o hierba comestible. Los antiguos pobladores de México consideraban el pápalo como una verdura, lo que lo hacía una planta común que se comercializaba en los mercados junto con otros quelites. En la actualidad, el pápalo se usa para condimentar diversos platillos como sopas, salsas, frijoles, ensaladas, semitas y tacos. De estos últimos, es común encontrar en los puestos de tacos un recipiente con esta deliciosa hierba. Sobre su producción, en México este quelite se produce principalmente en tres entidades, Guerrero, Morelos y Puebla, y de acuerdo con datos oficiales, la producción nacional de pápalo en el año agrícola 2022 fue de 5.381 toneladas. Consumir pápalo aporta diversos beneficios para la salud, ya que es fuente de minerales como rico en calcio y riboflavina, además de vitaminas como el retinol y ácido ascórbico. En algunas entidades mexicanas, el pápalo es usado como una hierba medicinal que ayuda a aliviar y calmar malestares. En Tabasco, al pápalo se usa principalmente como laxante. En Michoacán es utilizado para el hígado, en Veracruz para males cardíacos y en Oaxaca es usado para calmar el dolor de muelas. Pero además, el consumo del pápalo ayuda a reducir inflamación, dolor causado por el reumatismo, mejora la vista, coadyuva a reducir los niveles de colesterol y combate la anemia, entre otros beneficios. La próxima vez que vayas al mercado, no olvides comprar ramitas de pápalo.